Despierto sin ganas de otro día y será el último Otros me creen, no llega miedo, lo asumo y ni dudo, lo juro De corazón advierte mi alma muerta, no es una amenaza, es una mentira que acabo siendo fiersa De que la puerta abierta y una nota medio escrita se leía con dificultad Adiós mamá y papá, decía en ella, salí descalzo sin fuerza, sin ganas Me imaginé en el suelo muerto y nadie lloraba Paseo por una calle solitaria, todo está oscuro y llueve Las farolas me observan y el paso del tiempo me duele El filo de mi cuchilla me apreta, es ella Llegaré al final de la forma más fácil, la vida no es bella Tan solo busco estar solo ahora, en un laberinto sin salida Dejé de pedirle ayuda a Dios Hablo con mi conciencia sola, si ella me pide que aprete el gatillo Y tengo miedo de decir adiós Lo siento, se ha fallado una vez más He notado la vergüenza, mirarme en el espejo mamá Perdóname, te lo suplico, no sé si me explico Estoy sentado en la barandilla de un séptimo piso Pero ya estoy muerto por dentro y estoy cansado Estoy harto de vivir, huyendo siempre del pasado Fui cobarde, me rendí más de una vez Estuve a punto, a punto en mi libreta Esta historia incompleta y ya ni lucho Imaginas en blanco, tintadas del rojo de mi sangre No merezco ni una lágrima, es mi nota de suicidio Llego tarde, firme un documento con Satanás Para liberarme solo tengo que saltar sin más Salto, salto a un vacío que nunca se acaba Pasa mi vida por mis ojos y el tiempo se para Para robarme más, la cara dispara, me va Mi alma pide a gritos salir de su cuerpo ya Salto, salto a un vacío que nunca se acaba Pasa mi vida por mis ojos y el tiempo se para Para no verme más, la cara dispara, me va Mi alma pide a gritos salir de su cuerpo ya Me siento como si ya estuviera muerto En un mundo de ciegos rey tuerto Paso por el forro, el LP ha vuelto Es cierto, no tengo na' que dar ni recibir Zorrazos, alerto, vivo, boquiabierto Y apenas escribo, algo está jodido en mi mente Me siento hijo adoptivo, demasiado impulsivo Me dicen, cautivo de lo negativo Si volar es el fin que a la se deslizca Lo mejor las mentiras tras este intervalo Regalo rimas con mi boca de escualo En forma de íntimas, palabras sin pantomima Si no tienes el disco del Z, róbalo Pero yo ya no quiero vivir más, es demasiado duro Cuando muera escupite en mi tumba sin apuro Hecho el conjuro de la eterna estupidez Siento la rigidez en mis músculos Es liberador vivir sin futuro Sentir la traición hace que muera prematuro Es puro, veneno lo que siento, lo juro Con rabia en la sangre solo supe pedir perdón Cuando fui inmaduro Dile a mi madre que siempre la quise Y que lo siento, a mi bro Que busque mis palabras en el viento Cuando sople a los que desearon mi mal Yo les deseo el doble Por haber hecho pedazos un corazón enorme Salto, salto a un vacío que nunca se acaba Pasa mi vida por mis ojos y el tiempo se para Para no verme más, la cara dispara, me va Mi alma pide a gritos salir de su cuerpo ya Salto, salto a un vacío que nunca se acaba Pasa mi vida por mis ojos y el tiempo se para Para no verme más, la cara dispara, me va Mi alma pide a gritos salir de su cuerpo ya Estoy solo, en un silencio que molesta y grito Escucha mi última palabra, léete mi último escrito Préstame atención, solo pido eso, lo necesito Caen gotas de sudor y de mis ojos en mi nota de suicidio Siento no poder decir más Pocos llorarán, pero cuántos se alegrarán Vi mi nombre en una lápida y ni se me hizo extraño Cuántas cargas he llevado para tan pocos años No hay nada que me frene, llevo tanto tiempo muerto Dentro de mí ya no hay nada, tan solo soy otro cuerpo Arrastrado por el viento, tan violento que sopla el destino No hay testigos, no hay amigos, no queda ningún motivo Solo recorro el camino, sé que en las puertas del cielo No hay sitio para este peregrino Dios parece ser mentira Hoy sabré si es cierto lo de que tras la muerte existe otra vida Hoy es lunes, martes, miércoles, quizás puede que jueves No sé el por qué, pero en mis ojos ya no llueve Y puede que tu recuerdo me mantenga vivo Si el exilio no quiere mandarme directo al olvido Hoy es lunes, martes, miércoles, quizás puede que jueves No sé el por qué, pero en mis ojos ya no llueve Y puede que tu recuerdo me mantenga vivo Si el exilio no quiere mandarme directo al olvido Salto, salto a un vacío que nunca se acaba Pasa mi vida por mis ojos y el tiempo se para Para no verme más, la cara dispara, me va Mi alma pide a gritos salir de su cuerpo ya Salto, salto a un vacío que nunca se acaba Pasa mi vida por mis ojos y el tiempo se para Para no verme más, la cara dispara, me va Mi alma pide a gritos salir de su cuerpo ya Salto, salto a un vacío que nunca se acaba Pasa mi vida por mis ojos y el tiempo se para Para no verme más, la cara dispara, me va Mi alma pide a gritos salir de su cuerpo ya Salto, salto a un vacío que nunca se acaba Pasa mi vida por mis ojos y el tiempo se para Para no verme más la cara dispara, me va Mi alma pide a gritos salir de su cuerpo ya